Música Muy buenas tardes, es un placer volver a Sevilla después de 8 años y hoy queríamos hacer un fresco de la situación nacional e internacional y del mundo que nos rodea. Bueno, estamos acostumbrados a recibir constantemente noticias, whatsapps, videoclips, pesimistas, con malas noticias, con catástrofes y con conspiraciones posibles, reales o inventadas. Hay conspiraciones que siempre han existido y hay conspiranoicos que en todo ven una conspiración. No me voy a entretener aquí en si existen los chemtrails o los aviones nos están fumigando para envenenarnos porque no lo sé. Haría falta un equipo científico honesto que discutiera si son estelas de los reactores o son otra cosa. Tampoco me voy a entretener aquí en si el hecho de que el gobierno destruya algunos pantanos viejos va a suponer pasarse en el futuro porque hacen falta también científicos que nos informen de si esos pantanos realmente son indispensables para nuestra vida y para poder beber agua. No me voy a entretener aquí en teoría sobre marcianos, sobre personajes extraterrestres que vienen a dominarnos. Voy a intentar exponer lo que muchos de vosotros sabéis que son las cosas reales. En lo que a política nacional se refiere, ¿qué puedo deciros que no sepáis ya? La criminalidad aumenta galopantemente en todas las grandes ciudades españolas. Esto es un hecho. En Barcelona mismo los menas son protagonistas de la mayor parte de las violaciones de mujeres que tienen lugar. Lo afirma la policía, lo afirman las estadísticas y los medios de comunicación lo difuminan sin mencionar el origen cultural de este enriquecimiento extranjero. La clase media española se viene abajo, se proletariza porque los sueldos ya no llegan a final de año y no llegan a final de mes. Antes podías ir a un supermercado con 50 euros a la semana, ahora ya son 80 euros. No sales pagando menos. Los sueldos no llegan. La gente joven no puede afrontar una hipoteca ni un alquiler. Harían falta como mínimo dos sueldos para que uno de ellos se dedicase plenamente al alquiler. Con lo cual una mamá, una novia, una esposa no puede dedicarse a esos hijos que ya no tienen. El índice de natalidad español está por los suelos. Es el país europeo con el índice demográfico más bajo y el peor de la historia española. Pero todos estos temas, incluidos las rebeliones de esas 17 autonomías que forman la nación española, la corrupción de los sindicatos financiados por el gobierno, sindicatos de langosta y calamares o langostinos, no puedo explicaros lo que ya sabéis como que crece el número de funcionarios, de secretarios de ministerios, de automóviles oficiales, pero tienen que subirnos los impuestos porque si no, no pueden pagar la sanidad. Todo esto ya lo dicen, aceptémoslo, comunistas honestos como Otamame recientemente en televisión o Alberto Vaquero, un comunista joven que también defiende ya estas posturas. La nación española se viene abajo, hay que hacer algo, son pocos, pero también en la izquierda clásica hay personas que piensan y si son honestas reaccionan ante estos problemas. Pero los problemas que nos rodean, cual monstruo que en el bosque está a punto de atacarnos, son mucho más graves. El primero es que, como dijo el maestro Vuela, argentino, la política ha cedido el paso a la economía como nuevo medio de dominación. La política ya no tiene nada que decir. Ahora es la economía y aquellos que poseen el dinero, en mayúsculas, quienes dan sentido a los acontecimientos y a los hechos que tienen lugar. La política no es ya, sino la servidora de la economía y del dinero. El primer problema, tenemos que rebelarnos y no someternos a este hecho. No puede ser que el dinero internacional, el gran dinero, domine el destino de nuestros pueblos. Y que la política no tenga ya nada que decir. Y además de la política, también se persigue la historia. Está prácticamente prohibido conocer la historia real. Primero una ley de memoria histórica, ahora ya una ley de memoria democrática, que pretenden, en realidad, que no conozcas ninguna otra historia más que la oficial. Que además de oficial es falsa. Que no exista el debate. Que no se plantee la discusión entre profesionales de la historia. Pero esto no es nuevo. Esto se impuso ya en Nuremberg, en 1945, cuando las potencias combatientes, que eran parte, juez y parte, dijeron, los que pierdan esta guerra van a ser los culpables. Los fiscales soviéticos acusaban a los soldados alemanes de la masacre de Katyn, en Polonia, donde 15.000 oficiales polacos fueron ejecutados por las hordas de Beria y del KGB. Pero esa historia está prohibida. No puede ponerse en discusión. La prueba está en que estamos aquí presentando a un editor, a un librero, que ha tenido ya tres o cuatro juicios. He conocido las tres prisiones importantes de Barcelona, La Roca, Brillanz, La Modelo, y he conocido tres o cuatro prisiones en Austria, Klagenfurt, Viena, Steyr, solo por publicar libros, por hablar de historia, por ofrecer otro punto de vista histórico. Y a final de este año tenemos un gran juicio contra cuatro acusados, yo, el editor y mis colaboradores, por un supuesto delito de odio. Delito de odio por publicar libros como el de Abdalá Melawi, donde explica lo que él vivió en la prisión de Espandau, y otros muchos personajes que han sido testigos de la historia de primera mano. El historiador auténtico, el historiador revolucionario, como el inventor, es aquel que discute los dogmas de su tiempo. Fue así con Kepler, fue así con Copérnico, y es así hoy en día con los historiadores revisionistas. Pero la historia ha sido puesta bajo la bota de la corrección política. No puedes creer otra historia que la oficial. De modo que hemos de rebelarnos contra una dirección política internacional que supedita la política nacional. Hemos de rebelarnos contra una visión de la historia mañiquea, como la natio memoriae, ¿no? Sabéis que en la Roma clásica, cuando un emperador llegaba al poder, si el anterior no era de su gusto, simplemente se eliminaba su nombre de todos los monumentos y de todas las placas. Así en Egipto y así están haciendo, ¿quiénes? Los socialistas del gobierno, con todos los caídos, víctimas y fusilados del otro bando. ¿Dónde está el deseo real de entendimiento, de unir al pueblo español, de borrar las heridas? No lo veo. Porque no quieren saber nada de la versión de los demás. Solo quieren imponer la propia. Y luego, lo más importante, la política mundial actual está enfocada claramente a la idea de destruir las naciones. Acabar con las naciones tal como las conocemos. El Estado-Nación, conformado por un pueblo, una cultura y una lengua determinada, que protege a ese pueblo, que protege esa cultura y que protege a esta nación. Los que estéis en los foros de Telegram, de WhatsApp y por Internet, sabéis que existe el foro económico de Davos. Y esto no es conspiranoia. No es una teoría. Son documentos que ellos ofrecen al público y donde ponen las cartas boca arriba. Pretenden disolver las naciones y unificarnos con un gobierno único mundial. Y este foro económico de Davos reúne a lo mejor y más granado de la política, a lo más potente del mundo de la industria, a lo más importante del mundo de las finanzas y de la economía, a los medios de comunicación y educan una nueva élite de jóvenes líderes. Así lo explican. Líderes como el primer ministro canadiense, la primera ministra de Nueva Zelanda o Australia, nuestro primer ministro español. Jóvenes líderes que no discuten dicha globalización y que se adaptan a los deseos del foro económico mundial. Es también problemático darse cuenta que puede ponerse en entredicho nuestra salud. Y digo puede ponerse porque si no eres científico y no estás en el mundo de la medicina, solo juzgas en base a documentación de segunda mano. Todo el mundo sabe que hay enfermedades que han existido siempre, que existen y que siempre existirán y que la lucha de la humanidad contra esas enfermedades, esas epidemias, es una lucha heroica. La gente moría de tifus, la gente moría de malaria, la gente moría de enfermedades que hoy parecen niñerías. La viruela mismo, ¿verdad? Ha sido un éxito de la lucha humana contra la enfermedad que hoy en día podamos tener en cada rincón de Sevilla, en cada rincón de Barcelona, Madrid o Valencia, un CAP, un centro de atención primaria y unos hospitales que nos atienden. Pero también es verdad que la medicina, la industria farmacéutica y los grandes promotores, sobre todo en la Organización Mundial de la Salud, de las campañas sanitarias, están en manos de muy pocos. Están en manos de grandes empresas farmacéuticas y de grandes poderes financieros y de grandes millonarios que deciden lo que es bueno o malo para nuestra salud. ¿Ese es un problema? Bueno, en Estados Unidos se sabe que existen los lobbies, es sabido y es legal y es aceptado. Simplemente tú tienes que ir con cuidado de saber quién es ese lobby y qué pretende. En Europa no es tan fácil, ¿no? Hay unos lobbies que presionan sobre la Organización Mundial de la Salud para vender millones de vacunas, buenas o malas, yo no lo sé, medicinas, buenas o malas, tampoco lo sé, pero hay una documentación histórica a lo largo del tiempo donde, como mínimo, han metido la pata. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, después de estos dos años de pandemia que tuvimos, pretende unificar el poder de decisión sobre la salud y las medidas a tomar en todas las naciones. Es decir, ya no es el Ministerio de Sanidad Español, Inglés, Británico, Finlandés, de Kenia o de Japón quien va a decidir sino un tratado que habrá de firmarse en abril-mayo de 2024 vinculante donde las naciones pasan a la Organización Mundial de la Salud la decisión cuándo declarar una enfermedad, cuándo declarar una pandemia, qué medicina puede usarse contra esa pandemia y qué medidas tomar con la población. Todo en este mundo puede ser bueno o malo pero como somos perro viejo podemos sospechar que ese poder acumulado en una cúspide donde elecciones democráticas o la voz popular no tendrá nada que decir y nada que hacer es altamente peligroso. Alguien en la Organización Mundial de la Salud puede ser presionado, le regalan un viaje a las Bahamas, un reloj de 60.000 euros, un buen dinero en una cuenta en Luxemburgo y es fácil que ese funcionario firme los deseos de la industria farmacéutica. Eso es así. La gente trabaja pero quiere ganarse la vida y si puede pues se la gana. Hay que ser muy honesto para ocupar cargos públicos, para ser funcionarios y máximo a ese nivel. De modo que ese poder económico internacional pone en peligro nuestra propia salud. Pero no acaba y todo. La Organización del Fondo Económico Mundial opina que dado que existe un calentamiento global y aquí repito, yo no soy científico pero hay versiones discutidas y discutibles. Hoy mismo discutía con un médico especializado en estudiar sobre estas cuestiones y dice bueno, aquí hay científicos en España la AEMET la Agencia Española de Meteorología que dice que entre el año 1980 a 2022 el índice de poliometría en España ha sido el mismo 6,87 mililitros por metro cuadrado. Dicen bueno, pero es que dicen que no hay agua, que no llueve, que hay sequía. Dice sí, pero ya los romanos sabían que España era un país árido. y construyeron acueductos. Y a los árabes sabían que España era un país árido y construyeron aljibes. Y a Franco sabía que España era un país árido y acabaron llamándole Paco Pantanos. Y ahora el gobierno socialista destruye presas en balses y pantanos. Quizá con esto solucionen la sequía, yo no lo sé, pero es altamente sospechoso. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que efectivamente hay otros científicos que dicen los glaciares se funden, los mares crecen de altitud, la sequía se ve en lagos que desaparecen, en ríos que llevan menor caudal. Es cierto, pasamos calor aquí en Sevilla en mayo, pero la pregunta decisiva no era así hace 10.000 años, hace 5.000, hace 3.000. Hay geólogos que afirman que el estudio de la tierra, de los minerales, de los estratos, de los glaciares, confirman que han habido sequías como esta mucho antes. A nosotros nos falta la perspectiva del tiempo. Tenemos la información de la AEMET y de otros ingenieros meteorólogos que dicen desde el año 80 a 2023, en estos 43 años, la poliometría no ha cambiado. Ha habido un año más, un año menos, pero eso no ha cambiado. Otros dicen, bueno, pero es que hubo el Gloria y ha habido grandes tormentas que han destruido pueblos y casas. Dicen, sí, pero hace 20 años también las hubo, ya hace 30, ya hace 40. Pero entonces es causa de la emergencia climática. No, porque si ya pasó no es nuevo. Es una cosa que ya ha ocurrido varias veces, además. Y ya digo que yo no me posiciono porque no soy científico climatológico, pero tengo el deber de informarme de ambas partes y de pensar, es posible que lo que pretendan es meternos miedo porque nos han metido miedo con la pandemia. Moriríamos todos en aquella pandemia y nos encerraron en nuestras casas, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Cuando acabó la pandemia dijeron, uy, ahora tenéis que tener miedo de las tormentas, del cambio climático como que tendrá lugar. Hoy, este año, es miedo a la sequía y a la falta de agua. Yo recuerdo desde pequeñito vivía en Baeza, en Jaén, que cada año había problemas de agua en verano. Es decir, ¿es esto una novedad o no lo es? No lo sabemos, pero como personas interesadas en la historia, en la política y en la sociedad tenemos el deber y la misión de informarnos y de dilucidar, de discriminar, que está tan mal visto. No discrimines, ¿cómo que no discrimines? Discriminar es el primer paso para conocer. Decían las abuelas que no te den gato por liebre, porque en la guerra no había liebres para la paella y desaparecían los gatos de las calles. Entonces, tú tenías que discriminar. Lo que me ha puesto aquí en la paella es gato o es liebre. Hay que discriminar. Lo que nos dice la tele no necesariamente es cierto. Lo que nos dicen los ministros del gobierno no necesariamente es cierto. Y lo que nos digan los científicos hay que sopesarlo todas las partes. Sospecha número uno y miedo nuevamente. No tendremos agua. Pero es curioso que lo que pretenden justamente es prohibir a los campesinos y a las personas individuales en mi pueblo las casas suelen tener todo su pozo. Está prohibido sacar agua del pozo. Diga, pero si es mi pozo y es mi casa y esto está aquí desde la época de mis abuelos. No puede usted sacar agua del pozo. Tiene que comprarla al súper y botellas de plástico. Y eso los campesinos no pueden coger agua de los embalses y los pantanos porque igual se acaba. Pero ¿qué está manipulando la legislación europea? Que el agua quede en manos de muy pocos y que esos pocos sean grandes internacionales. de forma que al final tendrás que pagar un canon para poder usar el agua de toda la vida. El agua de la población, el agua de tu país. Si en la edad media le dicen a uno que ha de pagar por el agua los árboles estarían llenos de gente colgada. Hoy en día está mal visto afortunadamente y está mal visto incluso decirlo. Pero la reacción natural de una población ante alguien que le pretende cercenar del derecho del agua cuál sería. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo. La legislación de Bruselas pretende solo algunas grandes compañías tendrán derecho de agricultura. En Holanda según deseos de Bruselas el RUTE su primer ministro quiere aniquilar 3.000 granjas de vacuno. 3.000 granjas. Es decir la autonomía alimentaria de los europeos pensar que Holanda es el país productor agrícola más eficaz de toda Europa da de comer a Europa ese pequeño país. 3.000 granjas de vacuno. La excusa es que las vacas pues bueno crean gases nocivos para la salud. Las vacas han estado siempre ahí y además en ese país minúsculo casualmente hay 200 zonas protegidas. 200 zonas protegidas. Se olvida añadir que si no fuera por esos campesinos holandeses que con esfuerzo y tenacidad y trabajo ganaron grandes cantidades de terreno al mar no habría zonas protegidas. ¿Qué haremos cuando no tengas derecho al agua y hayan aniquilado la posibilidad de tu autarquía alimentaria comer insectos? porque es lo que pretenden serás feliz decía de Prado hace poco serás feliz porque irás en patinete y el gobierno te dice que bien que vas en patinete eres ecologista no vas en patinete porque no te puedes permitir un coche es así y comes insectos porque no te puedes permitir un entrecot y os lo dicen vegetariano a fin de cuentas pues eso sí tendrán internet pero vivirás en un nicho en un pequeño apartamento seguramente compartido porque no puedes pagar el alquiler solterón con barriguita más solo que la una sin novia sin componer sin esposa y sin niños con patinete comiendo pan de insectos en un nicho para dos personas es así no es un invento mío lo describen claramente tenemos que rebelarnos no te sometas a esa dictadura alimentaria no te sometas a que controlen el agua que puedes beber no te sometas a que decidan por ti la salud y que puedes tomar para la salud no deja de ser curioso que en muchos países europeos las herboristerías están perseguidas yo no sé nunca he sido herborista que eficacia tienen las hierbas naturales pero es evidente que fue la primera medicina natural que los pueblos por instinto han ido recopilando a lo largo de la historia conocimiento y sabiduría de las bisabuelas que se está perdiendo porque las grandes multinacionales los Rockefeller en primer plano pretenden curarnos con la química hay algunos extractos de laboratorio que intentan imitar las plantas de naturaleza pero si tú utilizas la artemisa que se cultiva en cualquier sitio para curar o prevenir alguna enfermedad no vale nada si te lo venden en una en una cajita de Rocher o de Pfizer o de Moderna el Estado o tú vais a pagar 30 o 40 euros otra vez negocio con la salud de las personas y el otro tema con el que pretenden controlarnos es el miedo a perder la paz quién iba a decirnos en Europa que estaríamos en medio de una guerra mundial nuevamente porque eso y no otra cosa es la guerra de Ucrania es una guerra primeramente mística el occidente colectivo curiosamente tiene unos servicios diplomáticos que por definición habrían de solventar los problemas con diplomacia solo hay que escucharles quieren la guerra hay que escuchar a Borrell quiere la guerra la diplomacia europea quiere la guerra ¿dónde está la diplomacia? para eso han estudiado la carrera es una guerra religiosa desde que está Zelensky en el poder por cierto judío un hombre del sistema occidental corrupto todo el mundo sabe los gobiernos occidentales las casas los millones el dinero que ha exportado de su pobre país las armas que ha vendido a terroristas internacionales está aniquilando la iglesia ortodoxa en Ucrania pueblo con más fe que el ruso y el ucraniano poco sabía en el este de Europa prohíben las iglesias queman las iglesias derrumban las iglesias detienen a los monjes y a los sacerdotes en pleno 2023 una guerra religiosa de nuevo ¿y por qué ese odio brutal contra la Rusia actual? una Rusia que ya ha pasado del comunismo hace 40 años que se ha modernizado que se ha occidentalizado y que quería y quiere ser amiga de Occidente simplemente porque Rusia no comulga con ruedas de molino no comulga con esta idea de privatizar el agua privatizar la alimentación privatizar la salud ceder toda nuestra autoridad médica a una entidad internacional y sobre todo no cede con toda esa ideología destructiva de la familia porque el ataque brutal más importante que tiene lugar hoy en día es contra la familia cuando una sociedad comentábamos allá al mediodía ya no tiene fe en un marido que cuide de su esposa que cuide de sus hijos que los eduque que trabaje por ellos que los alimente esa sociedad está perdida porque además criminalizan al hombre y el hombre está acobardado yo es que si le echo un piropa a una chica guapa me meten en prisión ahora tienes que ir por la calle y miras a un bombón y dices yo estaba mirando otra cosa porque si te las miras te pueden denunciar y casarse es heroico porque realmente la legislación está toda diseñada contra el hombre pero también contra la mujer de hecho ya no quieren hablar estas feministas locas de la leche materna ya hablan de leche humana que idiotez porque materna recuerda a la madre y de eso se trata que no persona gestadora ¿cómo que persona gestadora? es la madre matriz viene madre no es persona gestadora porque ahora puede ser un hombre que geste es absolutamente absurdo escuchaba hace poco alguien como un vicepresidente de Coca-Cola pero lo explicaba de una forma muy eficaz si yo te digo yo hoy me siento niño ¿cómo que te sientes niño? te vas a reír usted ha pasado los 60 ya no es que yo me siento niño tengo 5 años te ríes si te digo yo es que me siento negro os vais a reír bueno usted será del sur de España o del este de España pero negro usted no es no pero yo es que me siento negro pero si ahora yo digo me siento mujer ya no os vais a reír porque está prohibido reírse de eso no puedes reírte del tema nos han prohibido que tomemos como estupideces lo que son estupideces yo podría decir ahora claramente dado que todo se trata de no la realidad biológica o la realidad experimental sino de lo que yo me siento yo me siento manco ¿cómo que te sientes manco? me siento manco y usted me lo pone en el DNI que soy manco porque quiero aparcar en los aparcamientos para atullidos y que no me rayen el coche bueno pero pero esto no puede ser yo me siento manco pero me está usted discriminando yo me siento manco hombre o puedo decir yo es que me siento de 8 años entonces me voy a robar o a matar a alguien y como soy menor de edad ya no me podéis condenar os vais a reír es una estupidez pero es que es la misma estupidez tan estupidez como los 76 géneros sexuales que ha inventado el ministerio de igualdad 76 géneros es que están están como un cencerro y el problema es que se lo toman en serio y cobran y gastan 500 millones cada año en esas tonterías ¿verdad? esto forma parte también de la guerra contra las naciones de la guerra contra los pueblos y de la guerra contra la familia pero lo peor y más terrible es la guerra contra los niños yo no me lo podía creer lo oyes lo escuchas lo dicen mi abogado uno de los cuatro abogados que lleva nuestra defensa ante este macrojuicio que tendrá lugar a final de año contra Ediciones Ojeda y Librería Europa ha luchado por meter a sus hijos en el colegio alemán un colegio de élite bueno de calidad pero es difícil entrar si no tienes antecedentes alemanes acaba de decirme que los ha sacado Manu Militari porque su niña de 12 años entra a clase el ayuntamiento de Barcelona envía una comisión de locas los profesores alemanes tienen que salir y les traen allí un peluche que es un sexo femenino y les empiezan a dar que puedes escogerse chica o chico a ver si te perviertes y aprendes a masturbarte a que ellos lo hagan con ellos que ellas lo hagan con ellas y dicen ¿cómo? pero usted está mal de la cabeza porque es abogado si no se lía puñetazos allí con alguien pero me lo han repetido de otros padres de otros colegios esto no es educación esto es perversión pura y dura de la infancia perversión de menores la educación de los niños es cosa de los padres en el colegio te pueden enseñar historia matemáticas física medicina geografía pero la educación moral es de los padres entonces viene la ministra y dice no, no pero los hijos no pertenecen a los padres ¿qué pasa? que le pertenecen a usted entonces ahí hay que rebelarse no te sometas a la decadencia de tus hijos en los colegios y rebelate contra este sistema que pretende robar de su infancia todos vosotros habéis tenido una infancia y estoy convencido por vuestros rostros que una infancia sana con unos padres normales con una educación normal tú imagínate que con nueve años y más pequeños te pasan libros y películas hay un un peluche un conejito bifi creo que se llama han hecho 500 millones de ejemplares en todos los idiomas un conejito negro violando a un conejito blanco un conejito blanco masturbando a un conejito no sé qué guarradas pero guarradas para niños de 5 años el que ha publicado este libro el que lo ha escrito el que lo ha financiado y el que lo envía a los colegios tomar buena nota del nombre porque no estamos en la edad media pero los españoles somos bastante dejados pero cuando se nos hinchan las narices acordaros del 711 estaba el beato el Iébana ahí arriba escribiendo un magnífico libro con el apocalipsis de San Juan tenían que hacer la mano con unos dibujos preciosos y los moros habían llegado a Asturias y a las fronteras de Cantabria y nos cortó ocho siglos pero la armamos bien y luego se nos hincharon las narices en Lepanto eso sí rezando el rosario ahora el labore y luchando para vencer al moro en Lepanto y luego en 1808 vino Napoleón y dijo estos son cuatro campesinos desarrapados menudo la armamos al pobre Napoleón tuvo que salir corriendo y en el 36 mataban a la oposición democrática del parlamento quemaban las iglesias quemaban a los curos y a los españoles se les hincharon las narices no os digo que salgáis a la calle pero os digo que tenéis que rebelaros no te sometas porque de lo contrario el enemigo tendrá las de ganar otro tema que se toman en serio contra nuestra libertad las ciudades de los ocho kilómetros y eso que es han decidido han legislado para que las personas no salgan de unos ocho a quince kilómetros del entorno donde vives ¿no te suena esto? suena la pandemia no podíamos salir quince kilómetros no podíamos salir de casa no podíamos alejarnos para salir a pasear tenías que ir con el perro o sacar la bicicleta oxidada que nunca usabas es que no hay pandemia bueno pues ahora lo legislamos no es que el cambio climático ya no podéis salir de casa las rozas en Madrid lo están implementando ya en Oxford en Inglaterra hay manifestaciones porque te prohíben salir quince kilómetros de tu alrededor no en quince kilómetros tú tienes el supermercado el sedento sanitario el colegio el hospital el taller mecánico de ahí no salgas y si no contaminas no es cierto lo que no quieren es que tengamos libertad ya quiero irme a Sevilla a ver a los amigos y no podré quiero irme a ver parientes que están a 200 kilómetros y si no soy un buen ciudadano me desconectarán el coche eléctrico pero todavía peor se van a quitar vuestra libertad económica ya es una realidad el Central Bank Digital Currency la moneda digital del Banco Central van a eliminar el dinero físico ese que tenéis que tengo poco pero algo tengo todavía este de aquí lo van a eliminar porque con este yo puedo ahora salir ahí fuera y tomarme un café sin que nadie se entere que me he tomado un café o regalárselo a una chica que está limpiando la escalera porque es simpática con el dinero digital sabrán qué has tomado con quién lo has tomado dónde lo has tomado a dónde ibas qué película has visto qué avión de Ryanair has tomado dónde te has ido de vacaciones y cuando te salgas de los 15 kilómetros de tu ciudad desconectarán tu dinero digital no podrás pagar nada absolutamente nada y es bueno esto es una novela distópica esto estás hablando de una cosa futurista no no esto es real ya es hoy ahora y aquí y el problema es que vosotros mismos nosotros mismos nos estamos poniendo la soga en el cuello pregunté en un supermercado hace poco perdona veo que la gente te paga casi todos con visa hace 3 o 4 años me dijeron que al 50% ahora me dijo que el 70% pagan con tarjeta nadie lleva dinero la tarjeta es un error porque ya es una identificación no tienes tu dinero que te da esa libertad pero ahora ya están pasando de la tarjeta al pago con el teléfono móvil si tienes 90 años te puedo asegurar que no te apetece aprender cómo funciona el teléfono móvil hoy para dormir cogí una pensión baratita por aquí y no tenía tiempo y me escribían ingrese descargues en el teléfono el programa no sé qué de pago internet luego descargues el teléfono del hotel ahora descargues las claves escribí y le dije soy la tata el señor es mayor y no tiene teléfonos listos me contestaron tú me solventaron el tema le enviamos las claves tenía que descargar en mi teléfono programas de quién para qué para que controlaran mi teléfono para que supieran que vengo a Sevilla ese es el dinero digital y el dinero digital te supedita a la lealtad al sistema si eres un rebelde yo soy un rebelde con causa rebelde profesional rebelde por instinto ya es Begutoli que digo en catalán ya estás fastidiado sumisión total no tendrás el SEPE no te pagarán absolutamente nada del paro y si tú me quieres enviar dos ceros para ayudarme a una cerveza dirán no que la estamos identificando y le van a desconectarla a ella esa es la realidad he dicho al principio que no quería hablar de miedo y de meter miedo pero una cosa es ser un conspiranoico que está todo el día con malas noticias con historias que entristecen la vida y otra cosa es esconder la cabeza como la avestruz y no querer conocer la realidad el control de dinero es una forma moderna de esclavitud y todos los imperios el César romano el faraón egipcio los tiranos del pasado en Asia o en Europa querían el poder pero en cierto momento se dieron cuenta los ricos y nos están identificando ha habido revoluciones han cortado cabezas y han dicho mejor actuamos en las sombras mucho más práctico no nos conocen no nos ven actuamos entre bambalinas y les vendemos un juguete el juguete de las elecciones democráticas podéis votar a quien queráis pero no cambia absolutamente nada porque como sabéis los partidos políticos son financiados por los poderes financieros y los poderes financieros son los últimos que deciden la política a la que vamos no se escapa a ninguno de vosotros que lo que está sucediendo hoy en día no es casualidad porque sucede en Argentina en Australia en Alemania en España en Finlandia en Canadá la perversión de los niños en todas partes la inmigración masiva para la aniquilación del hombre blanco en todas partes porque esa es la meta última primero nos dijeron no la inmigración es que los pobrecitos vienen refugiados refugiados de qué guerra de qué guerra vienen estos que vienen por Gibraltar o por la frontera en el Perineo no vienen de ninguna guerra y no vienen de ninguna guerra porque no veis abuelas no veis a las mamás no veis a los niños todos chicos jóvenes y fuertes no vienen de ninguna guerra como mucho igual vienen a organizarnos una guerra luego dijeron bueno en realidad no vienen como inmigrantes refugiados de una guerra vienen para un experimento multicultural vamos a crear una sociedad multicultural para demostrar que funciona y no funcionó y luego dijeron bueno vamos a abrir las puertas a la inmigración porque la población autóctona está en declive lo que no deja de ser cierto pero quién ha provocado ese suicidio demográfico de los europeos y finalmente nos encontramos que en Noruega la policía acaba de informar que el 100% de las violaciones de chicas noruegas tiene lugar a manos de varones inmigrantes no noruegos y las víctimas son el 99,9% mujeres autóctonas de Noruega es que no tiene nada que ver no tiene nada que ver yo lo digo claramente conozco inmigrantes honestos conozco inmigrantes que trabajan inmigrantes que no roban y que no violan pero es un hecho que la inmigración masiva y regular provoca criminalidad y delincuencia nunca como hasta ahora se había hablado tanto de proteger a la mujer y los derechos de la mujer y nunca como hasta ahora ha habido tantas violaciones y maltratos de mujeres en Estocolmo más de lo mismo en Inglaterra ya los religiosos musulmanes afirman pronto vamos a poder cambiar vuestra legislación por nuestra sharia solo falta que seamos mayoría pero en Birmingham ya la población autóctona británica blanca es minoría hoy 2023 y en Londres si vais al centro de Londres para buscar un anglosajón tenéis que ir con una lupa París Londres Bruselas Berlín todas las ciudades eso es una política decidida y querida por el globalismo para aniquilar las naciones pero ¿por qué esta manía? porque esta política de aniquilamiento no sucede en China tampoco sucede en la India no sucede en África sucede en aquellos países cuya población es europea o eurodescendiente Estados Unidos Canadá Nueva Zelanda y Australia una política clara de aniquilamiento de la población blanca y esta política la confirman ellos mismos la confiesan está documentada porque el hombre blanco quieras que no le tienen miedo es la población de los músicos del barroco de los escultores del renacimiento de los filósofos y compositores del siglo XIX de los inventores que han llegado a la luna es una raza que puede llegar a sernos peligrosa una raza mestiza y mulata con todos mis respetos tal vez para el gobierno mundial sea más fácilmente manipulable más cómodo desde luego para gobernar no tendrán un Robin Hood ni a un Guillermo Tell ni a un Cid campeador siempre gente conformista con el patinete la chabola para dos personas y el pan de insectos el tema es peliagudo pero creo que es importante tratarlo y es lo que yo llamo la dimensión desconocida al final detrás de las políticas actuales hay un plan si queremos cambiar la situación actual hay que hacer planes a 10 años a 20 años la escuela de Frankfurt como sabéis en los años 20 y 30 creó un planteamiento de cómo llevar a cabo la revolución al margen solamente de la economía hasta ahora sabéis que el marxismo el marxismo clásico de Marx y de Lenin era la revolución económica quitar el dinero al que lo tenía y dárselo a los pobres en teoría era esa la idea pero luego Gramsci y toda una playa de pensadores de la escuela de Frankfurt dijeron no lo que hay que hacer es destruir la supraestructura la cultura occidental cristiana blanca hay que acabar con ella ¿y cómo? saquemos a la mujer de la familia digámosla que no es necesario que tenga niños acabemos con los niños y vamos a promover toda una playa de desviaciones sexuales que lleven a que la gente no funde familias si a los niños de 5, 8 y 9 años les están enseñando porquerías ya es posible que estos acaben sin fundar familias que acaben de este grupo de gamas de personalidades con diversas posibilidades sexuales pero si os vais a Wikipedia y buscáis escuela de Frankfurt porque estaría interesante que vierais quiénes son sí, aquí os digo el que he sacado de Wikipedia porque yo he tenido muchos procesos judiciales y hay cosas que yo no pude decir pero Wikipedia puede todos estos personajes que han diseñado escrito y planificado lo que nos está ocurriendo ahora eran por ejemplo según Wikipedia hoy en día tenemos a Judith Pamela Butler filósofa queer la que más ha defendido toda la teoría de género LGTBIB y tal es una judía norteamericana pero no nos interesa que sea judía sino de que fomenta nuestra decadencia George Lucas procedía de una rica familia judía de Budapest no me interesa que fuera judío sino que era rico y que era marxista Felix Weill procedía de un grupo de ricos comerciantes judíos de Buenos Aires no me interesa en absoluto que fuera judío pero era marxista y millonario Max Horkheimer procedía de una adinerada familia judía de Stuttgart no me interesa que era judío sino que era marxista y millonario Teodor Adorno a lo mejor este no procedía de una acomodada familia judía de Frankfurt marxista y millonario que es lo que a mí me interesa Erich Fromm el famoso del psicoanálisis procedía de una familia de Rabino de Frankfurt Herbert Marcuse de una familia adinerada de productos textiles judía de Pomerania Walter Benjamin Walter Benjamin acomodaba familia de origen askenazi de Berlín pero lo único que me interesa de esta gente es que eran marxistas marxistas que han diseñado la destrucción de la cultura blanca cristiana occidental hoy entonces y que curiosamente eran marxistas millonarios las cosas no suceden por azar y si suceden puedes apostar a que estaba planeado la última batalla o el último combate es el combate de la fe porque la batalla final actual no es porque quieran vuestro dinero lo tienen ya todo no quieren vuestras casas y vuestros coches con los impuestos que pagáis el IVI que pagáis ya es de ellos solo pagáis un alquiler lo que quieren es vuestra alma lo que quieren es que ese pequeño tiempo que tenéis para salvaros entre el hoy y la tumba que llega a cualquiera la muerte siempre es temprana y no perdona a ninguno decía Calderón que en ese corto espacio de tiempo consigan perderos nuestro señor organizó su iglesia para conseguir salvaros para que ese corto tiempo que tenéis de aquí a la tumba salvéis el alma y sobre todo que llevéis alegría convicción y fe a vuestros contemporáneos y contra eso están rabiosos de ahí el odio funesto y fundamental en Ucrania contra la iglesia porque si Rusia gana esta guerra y el occidente colectivo la pierde el cristianismo podría volver a florecer en occidente pensar que en la paz de Vesfalia la guerra de los 30 años protestantes católicos unos eran los clásicos los que decían Dios y la fe domina el poder domina la corona domina el pueblo y los protestantes no aquí cada cual que se salve como pueda pero somos laicos y somos desinteresados en que Dios y la fe domine la política de los pueblos eso quedó así establecido en aquella paz de Vesfalia y todas las guerras desde entonces han tenido un componente religioso explicaba yo a Salvador Borrego en México la fotografía que he explicado en alguna conferencia que en la segunda guerra mundial los tanques americanos llevaban una estrella de cinco puntas plateada y los comunistas rusos tenían una estrella de cinco puntas roja y los alemanes llevaban la cruz de los caballeros teutónicos aquellos que cristianizaron Oriente el Oriente Europeo los aviones alemanes llevaban la cruz de los caballeros teutónicos y los tanques también simbólicamente la lucha era de la anticristiandad contra los restos de la cristiandad y la única nación que en aquel momento después de la victoria de Franco en España podía todavía contener el avance del marxismo y la destrucción cultural del capitalismo liberal era la Alemania de los revolucionarios que desfilaban en Nuremberg una guerra que en última instancia era religiosa y espiritual se ha criticado mucho a los nacionalsocialistas alemanes pero no cerraron ninguna iglesia los sacerdotes protestantes o católicos siguieron celebrando misa hasta el final en Rusia las iglesias eran graneros estaban los tanques estaban los tractores o las habían destruido el componente espiritual de la batalla en la que nos encontramos es fundamental de ahí que tengáis que fortaleceros con el convencimiento de que sólo con fe podéis actuar en política y en la sociedad hay personas que son contrarias hay amigos camaradas que son que son paganos o que son laicos o que son no creyentes pero aun que sean no creyentes han de tener claro que una persona con fe va a combatir por su valor su cultura y su pueblo con mayor ahínco que una persona descreída ahí tenéis los carlistas en la guerra civil o los divisionarios de la división azul en Rusia que dieron ejemplos magníficos de cómo una minoría de soldados combatía si tenía fe de ahí que el mensaje de hoy para todos vosotros es armar vuestra alma no sólo tenéis que armaros culturalmente tenéis que formaros tenéis que disciplinados tenéis que ser intelectualmente serios tenéis que documentaros tenéis que ser sobrios en el ser en el vestir en el comer puedo tener mucho para comer pero me educa más comer menos que no comer mucho puedo ir sucio y sin afeitar y sin ducharme pero no cuesta más ir bien vestido y duchado y arreglado puedes ir con pantalones de náufrago de las islas del pacífico o simplemente ir con los pantalones planchados tenéis que formar el ideal en vuestra propia vida en la vida que que mostráis al mundo armar vuestra alma no os sometáis y armaros con el convencimiento de que sólo el pensamiento político que nos anima el socialismo auténtico y la revolución identitaria puede salvar a nuestros pueblos grandes peligros nos acechan pero grandes oportunidades pensar que en esta playa de malas noticias también las hay buenas aquí y allí observas como en tres estados de Estados Unidos de la Unión acaban de prohibir el aborto estados por vida en Estados Unidos hoy con un gobierno de Biden liberal y izquierdista Orban en Hungría defiende la familia numerosa financia a las mamás que tengan niños y promueve la familia numerosa lo mismo que Putin en Rusia no me meto con su pensamiento político digo cuál es la realidad también en Italia no sé Meloni estos monumentos históricos sobre historias falsas que permite inaugurar son una cosa pero realmente ha implementado una legislación para financiar con 10.000 euros a las mamás que tengan niños en Italia porque la demografía italiana está casi como la española aquí y allí ves personas que casualmente con la pandemia de estos últimos dos años han despertado han despertado la verdad los unos a causa del dinero digital otros han despertado porque no se fían de lo que nos propone la Organización Mundial de la Salud otros dicen ¿cómo esto de eliminar a los granjeros y a los campesinos? ¿y qué comeremos? otros dicen ahora hemos de comer insectos hasta yo que soy vegetariano estoy por defender comer entrecones con tal de fastidiar al enemigo y luego el mensaje muy importante ser felices y ser positivos caramba está todo el mundo cabizbajo y todo el mundo con malas noticias el agua ha descubierto un científico japonés cuando está en un campo magnético o electrónico en un mal ambiente tiene unas moléculas horrorosas en un ambiente positivo de música y de naturaleza y en la montaña tiene unas moléculas preciosas ya he hablado en otras ocasiones de las famosas plantas han hecho recientemente unas niñas en un colegio en Dinamarca un experimento de clase de bachiller han cogido unas plantas naturales y las han puesto en una habitación con el VLAN del wifi que tenéis todos en casa y esa misma planta en otra habitación sin wifi y sin VLAN la de la habitación sin wifi y sin VLAN ha florecido precioso y aquí estaba negra oxidada y marrón apagar el wifi de casa por lo menos por la noche caramba ponerle un contador que se encienda las tres horas que lo necesitáis porque es veneno puro os lo está diciendo la planta igual que las gotas de agua igual que esas plantas con el wifi vosotros si estáis todo el día alimentándoos de malas noticias alimentándoos de whatsapps con burradas sois como un árbol al que no podéis abrazar porque tenéis un aura que no ofrece un aura positiva abrazar a la gente hablar bien de las cosas y de las personas ser positivos creer en el futuro fundar familias ayudar a las mamás que quieran tener niños y no quejaros tanto luchando así antes o después y hasta nuestro último aliento venceremos sin lugar a duda recuerdo ahora un videoclip que me ha enviado precisamente Dennis Martos Dennis Martos es el que había sido el ideólogo de ciudad en Argentina ahora postrado en la cama pero acaba de publicar este libro en Argentina que nos ha enviado diez ejemplares y los recomiendo altamente los deicidas me ha enviado una reflexión que viene a cuento con lo que decía aquí el ejemplo de las águilas las águilas viven 70 años vuelan más alto que ninguna ave y el cuervo que es el único que se atreve a picotearle por detrás el águila no le hace ni caso simplemente se eleva vuela más alto más alto y llega un momento que el cuervo no tiene oxígeno suficiente para respirar colabora con las demás águilas y cuida el nido junto a su hembra tanto la construcción del nido como los poñuelos el águila no come carroña se junta solo con otras águilas y muy importante cuando el águila tiene 40 años ya es vieja ajada gastados las uñas y gastados los picos se retira sola en las montañas y lleva a cabo un proceso de transformación dolorosísimo se arranca el pico se arranca las uñas se arranca las plumas para renovarse acaba teniendo pico nuevo garras nuevas plumas nuevas y vuelve a volar majestuosamente otros 30 años más renovarse o morir el águila no teme las tormentas no le dan miedo el águila vuela por encima de las nubes y de las tormentas y planea tranquilamente hasta que la tormenta ha pasado ¿para qué nos sirve el ejemplo de las águilas a nosotros? vuela siempre por encima de las tonterías por encima de los problemas por encima de las mezquindades busca siempre a los que son como tú a las águilas únete a los más nobles a los más capaces a aquellos de los que te puedes fiar aquellos que te han demostrado a lo largo de décadas que son leales observa por la calle identifica con tu intuición y únete a ellos y no tengas miedo a las tormentas porque siempre las superarás pero hacer siempre lo mismo equivocadamente y pretender que cambie el resultado es estúpido hay que cambiar hay que renovarse como el águila para conseguir resultados nuevos el imran de bruselas te da la razón porque acaba de decir recientemente ha dicho estamos tomando el poder en bélgica en inglaterra en londres y en francia dice no tienen ustedes ninguna oportunidad la única es que nos imitaran que se casaran ustedes con cuatro esposas y empezaran a tener niños como nosotros y pese a todo lo dudo o sea la confianza que tienen en que ellos van a conquistar Europa es total eso es así lo que ocurre que como he acabado esta conferencia no solo con malas noticias podemos solventar el tema es evidente que la situación es grave son peligros enormes los que nos rodean pero de nada sirve rendirnos antes del combate es así tal y como tú has dicho el inmigrante el invasor cultural es consciente de ello y cada vez está más embalentonado y los europeos más acobardados en ciudades alemanas se ve cada vez más y francesas en los barrios donde dominan los inmigrantes como le dan una paliza sin venir a cuento a un niño blanco por ser el único entre 10 o pegan a una chica blanca simplemente porque son mayoría todos recordaréis la bronca que nos echaba Naciones Unidas cuando teníamos que descolonizar el mundo y se olvidaron de decir que les hemos llevado los ferrocarriles a Namibia Italia llevó a Etiopía agua canalizaciones carreteras y nuevas poblaciones y con todo lo malo que haya hecho Occidente también hizo mucho de bueno pero ahora que nos han echado el tercer mundo es el tercer mundo el que viene a Europa y es evidente que si tú traes a Barcelona a Calcuta tendrás los problemas que tiene Calcuta He dicho antes que tenemos que estar dispuestos a no someternos a rebelarnos pero he olvidado añadir y a pagar la factura es decir si te rebelas y no te sometes el sistema te va a dar con el palo eso está clarísimo pero si porque te dan palos te retiras mal asunto es el proceso lleva siete años en instrucción finalmente el enemigo la Fiscalía del Odio ha entregado el escrito de acusación doce volúmenes comentando todos los títulos libros y autores criticando a Wagner criticando a Eisen criticando a autores clásicos fenomenales entonces ahora cualquier comisario ideológico del sistema judicial español se cree con el deber y el derecho de juzgar la cultura clásica tradicional los abogados un magnífico equipo de abogados que finalmente ya no es un abogado hemos tenido que escoger a los cuatro abogados mejores que conocemos porque eran seis mil páginas a leer somos el cliente que peor paga a estos abogados tienen empresas que les pagan muy bien y no les dan tanto trabajo entonces cuatro abogados para los cuatro acusados yo espero que las chicas las dos secretarias de librería Europa y Ediciones Ojeda queden absueltas porque es un absurdo pretender condenar a las secretarias de librería Europa solo porque encontraron trabajo en esa librería si hubiesen encontrado trabajo en la librería anarquista o sadomasoquista seguro que no les pasaría nada entonces cualquier juez que sea un poco lógico habrá de decir oiga pero ¿qué quieren hacer ustedes? condenar a las secretarias ahora también pero es que está también el diseñador de las portadas que diseña estas portadas tan bonitas pues está encausado porque participa de una asociación criminal que pretende desarrollar implementar delitos de odio en su caso diseñando portadas hay que dejarlo correr dicen no pero esto es legal respetamos la legalidad yo digo sí pero en la unión soviética los que condenaban a la gente al gulag al fusilamiento o la horca eran jueces de carrera y implementaban la legislación vigente todo era muy legal era una fulanada lo que estaban haciendo y cuando en la revolución francesa en la vende aniquilaban a los campesinos también era legal según la revolución y la república condenó a José Antonio I de Rivera que acaban de desenterrarlo 80 años después la excusa fue que es que tenía un arma pero es que en la república tenía un arma es todo quisqui ¿verdad? y esto en marzo del 36 mucho antes de que estallara la guerra civil dijeron que lo dejen en prisión querían matarlo y al igual que en este libro los deicidas de Dénes Martos a Cristo no lo detuvieron para juzgarlo lo detuvieron para asesinarlo los juicios en política son siempre un arma de la política para condenar y reprimir a la disidencia pero si somos rebeldes y no nos sometemos hay que estar dispuestos a pagar la factura yo tengo antecedentes penales por haber publicado otros libros he estado en otras prisiones he tenido ya 6 juicios pongan lo que me pongan yo voy a prisión eso está claro piden 12 años me parece bestia bestia 12 años porque la próxima dice oiga pues no sé voy a robar un banco que al menos cuando salga de prisión pues tendré dinero pero esta gente no lo dice en broma la prueba la tenéis Horst Mahler en Berlín que había sido del frente del ejército rojo la ETA alemana hasta que él descubrió que esa no era la vía y acabó en el campo revisionista por hablar en televisión junto a un jefe de la comunidad judía y darle su opinión 13 años en prisión que ha cumplido hasta el último día con una pierna de menos por diabetes es fuerte pero es así ha cumplido los 13 años de prisión preguntas es comprensible tu duda pero hay una cosa muy importante política las situaciones complejas tienen causas complejas y a menudo también soluciones complejas por ejemplo Hitler el nacionalsocialista pactó con Stalin y Ribbentrop y Mollotov hicieron un pacto de no agresión según esto los nacionalsocialistas tendrían que decir este Hitler y este Ribbentrop son unos traidores porque pactaron con Stalin Stalin pactó con Hitler solo porque pretendía que Alemania se desangrara en la lucha con Occidente con Francia e Inglaterra y Hitler pactó con Rusia porque dijo yo en dos frentes no puedo ganar tengo que ayudar a los rusos para vencer a los occidentales o al revés finalmente como detrás de occidentales y soviéticos estaba la dimensión desconocida la guerra fue unida contra Hitler causa de esa guerra fue también el chauvinismo británico y francés y también hay que decirlo parte del chauvinismo prusiano alemán con su conquista de los territorios orientales de Rusia entonces me está diciendo Rusia es la reserva de Occidente étnicamente no lo sé es una frase famosa de León de Grel a lo mejor el futuro está en un joven ruso donde defenderá a Europa no lo sé pero es una frase poética y la posibilidad existe lo cierto es que hoy en día en la Rusia de Putin la gente va a misa la gente va a la iglesia y el líder Putin se persigna va a la iglesia si lo hace por teatro o por política no lo sé pero Stalin no lo hacía tampoco lo hacían sus sucesores hasta Andropov o hasta Gorbachev y su discurso los discursos de Putin tampoco sé si son honestos o no pero ningún político occidental dice no queremos la política LGTB en Rusia para nuestros niños eso está bien y dice dejamos en Rusia a todos los homosexuales que hagan lo que les dé la gana en su casa pero que no adoctrinen a los niños en los colegios esto lo ha dicho y luego ha criticado y ha dicho en Occidente las masas de inmigrantes musulmanes están conquistando vuestras ciudades algún amigo me ha dicho bueno pero es que en Rusia también viven musulmanes sí pero son musulmanes que son rusos desde hace 500 años no vienen de continentes extraños entonces los problemas son siempre complejos y requieren soluciones complejas estamos en medio de una batalla mundial y lo que me da mi confianza en favor de Orban o de Putin y un poquito muy poquito de Meloni es el odio que le tienen los medios occidentales el odio que le tienen los diplomáticos occidentales y los deseos de guerra de aniquilamiento contra Rusia pero no solo porque se quieran quedar con su oro su petróleo sus bosques sus minerales sus grandes extensiones entre Polonia y Japón sino porque saben que si gana Rusia cabe la posibilidad y digo solo cabe de que el cristianismo volviera a ser la fe generalizada de Europa ahí queda eso nazi es siempre el otro es decir para los occidentales el nazi es Putin lo dice la prensa lo dicen los diplomáticos es un nazi que quiere conquistar el mundo lo mismo que decían de Hitler en el año 39 mientras los churnas polacas y servicios secretos británicos masacraban a la población civil alemana en Pomerania para los antiguos comunistas actuales funcionarios en Rusia los nazis son los ucranianos porque cuando la Wehrmacht alemana entró en Ucrania Ucrania recibió con brazos abiertos a la Wehrmacht alemana ¿por qué? porque la KGB y los servicios secretos de Stalin habían aniquilado a 7 millones de ucranianos masacrados de hambre solo porque quedan cristianos ortodoxos y efectivamente Pandera y sus tropas eran favorables a la Alemania de Hitler es cierto pero la pregunta decisiva aquí es ese tanque ese soldado ucraniano que va con un tatuaje una cruz gamada en la mochila ¿por quién combate? está combatiendo por Zelensky Zelensky no puedes decir que sea nazi aparte de corrupto y de ser un personaje decadente es de origen judío lo cual no quiere decir nada pero me refiero nazi no puede ser este señor pero además este señor es una marioneta de Soros es el que paga y de Occidente de la política de Biden y del Pentágono para destruir Rusia esas tropas de supuestos camaradas y voluntarios europeos que van a Ucrania a una guerra civil que no nos conviene entre un mismo pueblo porque rusos y ucranianos son cristianos son blancos son eslavos originariamente Rusia se fundió en Kiev Rurik el vikingo los varegos suecos fundaron Rusia en Kiev Ucraina la tierra de frontera luego la historia ha hecho que la Unión Soviética creara la República Ucraniana y los desmanes del comunismo y de la KGB han hecho que los ucranianos identifiquen Rusia con comunismo pero el comunismo ha desaparecido en Rusia puede que quedara algún antiguo funcionario que tenga simpatías ¿verdad? pero no hemos de quedarnos en la cosmética a mí ya no me dice nada alguien que lleve graduada un sol negro está lleno de sonados con un sol negro en los gimnasios y hay gente que dice si estos son de los míos yo ya no me siento de los míos entonces hay que sentirse de los sanos de la gente que es sana que es disciplinada que es culta que tiene fe y no de la cosmética eso no desdice en absoluto que haya personas idealistas que equivocadamente puede ser o creyéndoselo vayan a combatir a Ucrania pensando que combaten por la genética ucraniana pero en realidad si Ucrania gana esta guerra podemos dejarlo aquí claro harán de Ucrania lo que han hecho de Londres de París de Madrid y de Berlín lleno de LGTB educación sexual en los colegios para 8 y 9 años y destruirán y derribarán las iglesias mi respeto para aquellos que van a luchar por sus ideales pero hay que analizar la situación geopolítica y a quien defienden esos soldados gracias muy bien me gusta mucho la pregunta que haces porque forma parte de nuestro gen político histórico tenemos a Isabel la Católica que es una de las más grandes hombres una auténtica feminista de las clásicas que a pesar de la leyenda negra de los protestantes holandeses franceses ingleses envió a los españoles a América no a dominarlos como dicen no a aniquilarlos sino a hacerlos ciudadanos de la corona y a convertirlos a la fe les llevamos lo mejor que teníamos que era la cultura y la fe y en 50 años aquellos españoles enormes recorrieron distancias kilométricas miles de kilómetros entre México y la pampa argentina y solo 50 años después inundaron toda América de universidades en todas las capitales de las provincias americanas España creó universidades cuando las colonias británicas o francesas no había ni una en Norteamérica tuvieron que esperar a 1653 para el primer college en Portugal en Mozambique la primera universidad en 1968 España había creado en menos de 100 años las mejores universidades del mundo en toda la América hispana catedrales conventos iglesias hizo volver a Colón América y llevarse a los indios que traía esclavizados porque dice no podemos tratar a los ciudadanos a los súbditos de la corona como esclavos devuélvalos a su lugar y todos las tribus originarias de América se sentían unidas a España pensemos que la América prispana no es el cuento russoniano que nos quieren hacer creer había indios caníbales había aztecas que se guardaban a los guerreros enemigos para comérselos y habían hecho de la carne humana su alimento principal había otros que vendían a las mujeres para prostitución era un infierno para todas las naciones indias esclavas España los liberó de aquel infierno y esa misión española de hispanidad en América es lo que ha hecho de nosotros una potencia mundial de ahí el odio de la dimensión desconocida en primer plano las logias masónicas y por supuesto los protestantes para esconder sus propios químenes pensar que en Norteamérica obligaba el gobierno a enviar mantas con virus de la viruela para matar a los indios por ejemplo están aniquilados los indios de Norteamérica en Sudamérica están todos ahí el que no es indio es porque ya es medio español entonces esa misión de lucha por la cultura y por la fe es nuestra tradición histórica y es la que deberíamos llevar a cabo en el futuro probablemente nunca construiremos un Mercedes tan bien como hacen los ingenieros alemanes y no enviaremos un cohete a la luna como lo hace la NASA pero nuestra misión mística en la historia es fundamental y probablemente sea por ahí por donde España seguirá encontrando su camino histórico gracias aplausos a la luna a la luna a la luna Gracias por ver el video.